Conociendo los tiempos, dice la Biblia, que es tiempo de levantarnos del sueño. Tiempo de levantarnos del sueño, porque la salvación que Jesús nos prometió está más cerca hoy que ayer. Tiempo de levantarnos. La salvación está más cerca hoy que ayer. Y si está más cerca hoy, es para que usted hoy busque más Dios. Para que se acerquen más a Él. Para que se rinda a Él. Para que se someta a Él. Tiempo de levantarnos del sueño. Esa guerra y esos rumores de guerra, no crea usted que son coincidencia. Porque el escenario que el anticristo va a utilizar, la Biblia dice conociendo los tiempos. Porque el pueblo de Dios que tiene la luz, que Jesús les revela, es para conocer los tiempos. ¿Por qué tenemos que conocer los tiempos? Porque el escenario del anticristo va a ser un escenario de guerra. Él no va a aparecer cuando todo esté en paz. Él va a aparecer como un escenario de guerra. Donde habrá crisis, donde habrá enfermedades, donde habrá persecuciones. Y Él va a aparecer en ese escenario como el gran salvador. Pero Él es el falso. Así es. Porque viene a traer una paz terrenal. No la paz del cielo. Amén. Él va a decir, paz y seguridad. Y todo el mundo va a poner los ojos sobre Él. Incluyendo muchos creyentes. Que no tienen la luz de Jesús. Se van a dejar engañar de la tiniebla. Santo. Porque dice que va a ser aún señales, prodigios, milagros mentirosos. Que la gente va a decir, este es el Cristo. Porque aún hace descender fuego del cielo. Va a sanar la economía. Y va por un tiempo a proyectarse como el mejor hombre de la tierra. Santo Jesús. Donde va a proveer de ti lo que tú necesitas. Te va a pagar tu renta. Te va a dar tu cupón. ¿Cuánto le va a dar a Dios? Jesús. Santo Jesús. Te lo va a poner todo fácil. Para robarte el alma. Para engañar. Y lo va a acostumbrar. Porque esa es una entusia diabólica. Por eso me encanta como es Jesús. Porque Jesús te revela la verdad del principio. Amén. Y la verdad del principio es la verdad hasta el final. Sin embargo el enemigo, su astucia es acomodarte y dártelo todo. Tanto así que tú te sientas dependiente de él. Entonces cuando él diga. Todo el que quiera seguir recibiendo ayuda. Cupón y que le pague la renta. Y un cheque de dos mil mensual. Pase por una oficina por ese sello. Ay, ay, ay. En la mano derecha o en la frente. En su frente. Cuéntame la mano a Dios. En su frente. Levanta y resplandece. Que la tiniebla. Amén. La tiniebla está creciendo la nación. Ayúdanos Jesús. Pero sobre ti amanecerá Jesús. Amén. Sobre ti será vista. Su gloria. Su gloria. Jesús sacó a luz la vida. Gracias Jesús. Susana el poderoso. Amén. Puedes resistir. Puedes resistir. Puedes resistir en esos días. Para hacer que las tinieblas salgan de ti. Amén. Salgan de mí. Amén. Porque en este camino nadie está excepto. En este camino todos tengamos que vivir humillados bajo su poderosa mano. Amén. Bajo su abrigo. Amén. Habitando. Bajo su sombra. Amén. Bajo su sala. Bajo sus alas. Mi alma adora a Jesús. Termino con este sal. Con este sal. Mi alma bendice a Jesús. Para que usted vea lo poderoso que es el Señor. Lo grande que es Él. Aleluya. Mi alma adora a Jesús. Salmo 39. Verso 5. Terminé con ese texto. La palabra de Dios se predica para que usted levante su fe. Para que usted se levante y resplandezca. Y que su luz sea Jesús. Es decir que no nos dejemos hipnotizar por la tiniebla. Sino que despertemos. Despertemos. Y que resplandezcamos. Salmo 139. Mi alma bendice a Jesús. Bendito es el poderoso Jesús. Bendito es el poderoso Jesús. Beso 5. La fidelidad de Dios con su luz hacia nosotros es demasiado grande. Amén. Dice. Beso 5. Salmo 139. Beso 5. Detrás y delante me rodeaste. Santo Jesús. Detrás y delante me rodeaste. Eso solamente nos puede hacer Dios. Amén. Que Él nos cubre alrededor. Así como David dijo en el Salmo 4. Dijo. Escudo me eres. Alrededor mío. Mi gloria. Lo que pasa es que usted y yo muchas veces hablamos, predicamos y alabamos. Pero no estamos sintiendo la esencia de su palabra. Cuando David expresaba esto, yo lo estaba expresando sintiendo la esencia de la palabra. Amén. Cuando Él decía, escudo me eres. Alrededor mío. Aleluya. Santo. Mi gloria. Y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Gracias a Jesús. Él estaba sintiendo. Nosotros solamente estamos recesando el signo solamente de la palabra. Santo. Santo. No la estamos viviendo. No la estamos contemplando. Gracias, Señor. No la estamos saboreando. No nos está aprovechando con el poder que ella tiene para levantarnos. Gracias, Jesús. Escudo eres alrededor mío. Es decir, ¿qué es lo que David está diciendo? Aunque el enemigo venga como río, algún ejército se levante contra mí, no temeré. Amén. David ya tenía tanto enemigo. Y declarar en esta palabra, decir, escudo me eres alrededor mío. Amén. No es el escudo que yo tengo en mi mano que me protege. Es Jesús y a su nombre. Amén. Es Jesús y a su nombre. Gloria a Dios. Es su presencia. Escudo me eres. Poderoso Jesús. Mi gloria. El que levanta mi cabeza. Gracias, Jesús. No es coincidencia que usted se levante. Que usted esté despierto. Gracias, Señor. Y dijo, yo me acosté siendo hombre. Gracias, Señor. Aleluya. Dormí y desperté porque él me sustentaba. Gracias, Señor. Y a su nombre. No eres quien nos sustentó Jesús. Este es la gloria. Este es el poder de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. De Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Gloria a Jesús. Tal conocimiento. Es demasiado maravilloso. Es decir, que para un ser humano expresar esto. Tiene que estar envuelto en esa gloria. Nosotros solamente estamos expresando la palabra de afuera. Y Dios quiere que nosotros expresemos la palabra de adentro. Amén. Que estemos rodeados de él. Rodeados de su gloria. ¿Has escuchado una alabanza que dice? Estoy rodeado de una gloria que no veo, no veo. Rodeados de una gloria que no vemos. Sin mirarte yo te sé. Pero está ahí. Aleluya. Y Satanás no la puede traspasar. Gloria a Jesús. Satanás no puede traspasar los cederos de la luz. Por eso que cuando él quiso tocar a Job. Que Dios le dijo, ve. Y Satanás dijo, sí, tú me estás diciendo que vaya. Porque tú sabes que tú le tienes un cerco. Y a su nombre. Tú sabes que si yo bajo y abajo es de balde. Porque el cerco tuyo está ahí. Tú sabes que yo no puedo pasar por ahí. Tú sabes que yo le tengo a ese cerco. Tú sabes que yo le tengo a ese cerco. Por eso, quítaselo. ¿Qué bueno te dijo Satanás? Quítale el cerco. Porque lo que Satanás está procurando es que Dios te quite el cerco de su luz. Porque mientras tú estés dentro de ese cerco, Satanás no te puede tocar. Gloria a Dios. Él no puede traspasar esos cederos, pastor. Santo. Que Dios se te lo quita. Tiene límite. Porque si tú no se lo quitas y tú me ríes. Tiene límite. Gloria a Dios. ¿Cuánto rama de Dios? Santo. El cerco de Dios es la luz. Santo Jesús. Rayos brillantes saldrán de sus manos. El reemplazador fue como una luz. ¿Cuánto rama de Dios? Esa es la luz de Jesús. Es el día del arrebatamiento que van a ser rayos brillantes. Santo. Hay que tener el sello de Dios. Porque Jesús viene con un escáner. Amén. ¿Cuánto ha trabajado aquí con un escáner? Levante su mano. ¿Cuánto sale con un escáner aquí? Escanea. Pi, pi, pi. ¿Para escanear el sello? Pi, pi, pi. Con el escáner usted escanea el producto. Y el escáner le dice lo que es. Y si tiene el sello de esa compañía es porque es propiedad de esa compañía. Amén. Cuando Jesús venga con el escáner y va a venir escaneando para ver quiénes son de él. Santo. Dicen el rayo brillante saldrán de sus manos. Ay, Señor, Dios quiero tener tu sello. Todos esos rayos van a empezar a escanear. Gloria. A ser humano en la tierra. Y el que dé de él va a volar con él. Póngase de pie. Gloria. Póngase de pie. Que el día de la redención se acerca. Póngase de pie. Que Cristo viene. Gloria. Gloria. Gracias. 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 Gracias.